Música Mañana hay brisa, primavera Me tomo unos mates amargos Para empezar con los pies descalzos No puedo ir al jardín Y pienso admirar la gente Corre por el santo grial Me quedo descansa un día más El tiempo pasa sin mirar atrás Cantan los pájaros en paz Hoy me lleva el ocio Hacia un lugar neutral Un día de puro gozo La brisa acaricia mi rostro Los problemas se van desvaneciendo Ando sin premura ni prisa Disfruto el momento duradero Las flores abren sus pétalos Un lente de colores vivos Siento la calma en mis huesos Y el amor renueve sus hilos Cantan los pájaros en paz Hoy me lleva el ocio Hacia un lugar neutral Un día de puro gozo Cantan los pájaros en paz Y el amor renueve sus hilos Y el amor renueve sus hilos La brisa acaricia mi rostro, los problemas se van desvaneciendo Ando sin premura ni prisa, disfruto el momento duradero Las flores abren sus pétalos, un lente de colores vivos Siento la calma en mis huesos y el amor renueve sus hilos Las flores abren sus pétalos, un lente de colores vivos Siento la calma en mis huesos y el amor renueve sus hilos Cantan los pájaros en paz, hoy me lleva el ocio Hacia un lugar neutral, un día de puro gozo Música 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 Música